Un repaso rápido de datos electorales, resultados, debacles, varias. Sin duda, desde que es candidato, esto le está pasando factura al Partido Socialista y vamos a hacer un repaso. El 20 de noviembre del año pasado, Rubalcaba ya como candidato consiguió los peores resultados de la democracia del Partido Socialista. Logró 110 escaños y casi 7 millones de votos. Con Zapatero, el PSOE consiguió 169 escaños y más de 11 millones de votos. Pero es que incluso Almunia logró mejores resultados que Rubalcaba. Más de 7 millones de personas votaron al Partido Socialista en el año 2000. Obtuvo 15 escaños más. Desde que es candidato, Rubalcaba también han sufrido los históricos feudos socialistas. En Andalucía, Griñán, crítico con Rubalcaba y defensor de Chacón, ha conseguido salir a flota. Pero con ayuda de Izquierda Unida y con nueve diputados menos que en las anteriores elecciones. En Asturias, Javier Fernández consiguió sobrevivir, aunque con la ayuda de UPyD y de Izquierda Unida. Y con cuatro escaños menos que en 2007, pero el descalabro se ha hecho mucho más grave tras los resultados de ayer. En Galicia, el hundimiento del PSOE le ha dado la mayoría absoluta feijo. Patsy Vázquez, el hombre de confianza de Rubalcaba, ha perdido siete escaños. Y otro de sus hombres de confianza, el otro Patsy, Patsy López, ha obtenido nueve diputados menos que en las anteriores elecciones. Sin duda, cada comicio es una muestra de la pérdida de confianza de los ciudadanos. A ver, me ofrece un dato de última hora. López Aguilar, además de decirlo, de refrescar las ideas, y hace falta mucho más, hace falta una regeneración, una revolución en este partido socialista, ha dicho algo que a mí me parece muy interesante. La peor situación del PSOE en 35 años. Pero Laura, a ver, un repaso rápido. En las últimas horas, Rubalcaba escondido, en Ferraz o donde sea, pero escondido. Por eso, no parece que vaya a dar la cara hoy tampoco, salvo esos tweets. ¿Qué dirigentes socialistas hay alguien en el PSOE que haya dicho, oye, debemos darle una vueltecita a esto? Si lo hay, vamos a comenzar por Rubalcaba escondido. Y efectivamente, solo lo hemos visto en Internet. Utilizó el Twitter ayer para agradecer el esfuerzo del candidato gallego y el magnífico trabajo de Pachi López. En la misma red social, Twitter, en cuestión de minutos, echó fuego sobre Rubalcaba y, en muchos casos, por la boca de los propios socialistas. Se habló de catarsis. En palabras del exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, la exministra Beatriz Corredor, pidió una verdadera, profunda y valiente reflexión tras los resultados. Trujillo fue la más tajante. La exministra aseguró estar esperando a que Rubalcaba anuncie su dimisión. También en Twitter, Karma Chacón aceptó que son tiempos difíciles y mostró su apoyo a los candidatos. Y para el exministro Jordi Sevilla, los resultados han sido, sin duda, un castigo. Hace unos minutos, Eduardo Madina, fuera ya del Twitter, se ha sumado a la necesidad de reflexión. Escuchen. Creo que tenemos que hacer una lectura, porque creo que esta crisis está cambiando las formas de hacer política, está cambiando muchas cosas y tiene que ser una lectura de fondo. Porque es verdad que los resultados que esperábamos tanto en la misma como en los que habían mejores ya han sido estos que son. Por tanto, me parece que la reflexión tiene que ser a fondo y tiene que ser hasta abajo. Bueno, y hasta el momento solo Ramón Jauregui junto a Óscar López han sido uno de los pocos que se han mostrado su apoyo a Rubalcaba. Escuchen. Yo creo que estamos dirigidos adecuadamente, que tenemos al que mejor elegimos hace seis meses o hace ocho meses, tenemos a nuestro mejor líder. Yo no veo alrededor ninguna alternativa mejor, punto. Y segundo, creo que es importante reconocer que estamos todavía empezando con una carga, con una mojila llena de piedras, de lo que fue un poco nuestro último periodo de gobierno, que eso todavía pesa mucho. Parece que el descalabro se está haciendo claro, pero ahora todavía queda una cita importante en las elecciones de Cataluña. Gracias, Laura. Francisco Marconda, director de La Razón.